Arroz cuento chino. ¡Qué rico! Como le gustaba decir a Confucio, ¿en qué mano tengo el saltamontes? ¡Calla chivato! Hoy, pequeños saltamontes, os tengo preparada una cocina muy especial de la más alta tradición culinaria china. Oye, un arroz estupendo, sencillo de hacer y que os va a traer grandísimas satisfacciones a vuestras casas. Vamos a utilizar como ingrediente o utensilio principal un vasito, un vasito de cristal como este. Vamos a poner medio dedito de aceite, de aceite rico que tengamos por ahí, una oliva virgen extra. Le vamos a añadir una cucharadita o cucharadita y media de rica mostaza. Y ahora cogemos dos hojitas de albahaca, de albahaca fresca que tengamos, las picamos bien, chac, 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 y lo añadimos también. Un poquito de sal, removemos y ahora viene lo importante, cortamos un limón por la mitad y añadimos el zumo de nuestro limón. Y movemos bien hasta conseguir una textura, una apariencia, como de una rica mayonesita amarilla con tonos verdosos. Reservamos nuestra salsita preparada y cogemos un bol, pues un bolecillo como este. Vertemos el contenido de nuestro vasito de arroz brillante basmati, que habremos servido durante un par de minutillos en agua. O si tenéis ese maléfico aparato llamado microondas, pues podéis hacerlo también calentado ahí en un minutillo. Lo tenéis listo, la cosa es que lo ponemos en el bol. Le añadimos por encima nuestra maravillosa salsa amarilla, amarillo oriental famoso. Le ponemos como tres, cuatro o cinco langostinitos troceados en pedazos pequeñitos. Removemos todo bien. Oye, y listo para emplatar. Ponemos el arroz en un plato. Lo adornamos con un langostinito que teníamos por ahí, el más chulo que habremos reservado astutamente para la ocasión. Y una hojilla de albahaca, oye, que siempre va a quedar bonito. Ahora le vamos a poner por encima un poquito de salsa de soja. El efecto salsa de soja aquí es impresionante. Bueno, pues nada, ya tenemos lista nuestra oriental receta. Nuestra receta, arroz cuento chino de hoy. Que, bueno, una vez más ha sido patrocinada por Arroz Brillante, que nos propone fácil y nos permite hacer en vídeo recetas como estas. Pues nada más, sayonara. A nosotros en Japón, pol. Adiós, muy buenas, oiga. Hasta otro día.